Les presentamos las noticias de hoy, lunes 4 de octubre. Capturan a presunto integrante de la Mara 18 que intentaba agredir a comerciantes. Agentes de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 16 capturaron a Mario Jonathan Iván Varillas Arevalo de 26 años, alias El Choker, y a Pedro de Jesús Blanco Gómez, de 23 años, alias El Parca. Presuntos integrantes de la Mara 18 se conducían en una motocicleta y se dirigían a realizar un ataque armado contra propietarios de negocio en la colonia Lofuentes, zona 11 de Misco. Capturan a presunto secuestrador de una menor de 13 años que logran rescatar. En la masilla de la democracia, Huehuetenango fue capturado Ezequiel Sales Ortiz de 27 años, quien intentaba cobrar 150 mil quextales por dejar libre a una menor de 13 años, con alerta Alba Kenneth. La adolescente fue rescatada por agentes de la Policía Nacional Civil. Según la denuncia de familiares, Sales Ortiz se comunicó con ellos por mensaje de WhatsApp, indicando que tenía secuestrada a la adolescente y que la dejaría a cambio del dinero. Fallece el artista guatemalteco Manolo Gallardo. El reconocido pintor, escultor, dibujante y retratista Manolo Gallardo falleció a los 85 años. Nació en la ciudad de Guatemala el 10 de junio de 1936 y tenía 65 años de dedicarse al arte. Participó en más de 100 exposiciones personales y colectivas, entre ellas la del Museo Regional de Chiapas, México, en el Museo del Vaticano en Roma, Italia y en el Instituto de Cultura Hispánica en Madrid, España, entre otras. Reino Unido aspira a producción de energía 100% renovable en el 2035. Para mediados de la próxima década, afirmó el primer ministro británico Boris Johnson. Efectúan allanamientos por investigación de servicios ilegales de seguridad privada. Agentes de la Policía Nacional Civil y personal de la Unidad contra el Tráfico de Armas de Fuego del Ministerio Público Efectúan allanamientos en Ciudad San Cristóbal, Misco, por una investigación por supuestos servicios de seguridad privada ilegales. Capturan al presunto responsable de dar muerte con armas de fuego a otra persona. En la calle principal de la aldea Esmeralda Jerez, Jutiapa, fue capturado José Reyes Arana Mazariegos. Por ser el presunto responsable de haber dado muerte a una persona de sexo masculino, se le incautó una pistola que portaba de manera ilegal. El capturado fue trasladado al juzgado respectivo y la investigación continúa. Visita nuestra página www.izabalencetv.com Informó Orlando Ramírez para Izabalence TV y Radio Failo.